¿Qué gusto que estés feliz? Oh, Macarrón, déjame estudiar. No era el do, ese es do. Macarrón, ayúdame. Macarrón, ayúdame. Ven acá. Ayúdame. Eso. ¿Qué onda, Juana? ¿Te cayó bien el paseo o sigues con tu muina porque te vieron los cueros? Vengo de visitar la tumba de mi marido y... Siempre que estoy con él me vienen tantas preguntas a la cabeza y ninguna respuesta. Ay, Fer. ¿Por qué no nos vamos a echar un cafecito y me platicas? No, Juanis. ¿Para qué te arruino la tarde? Voy a ir a ayudar a Gabriel con las vacas. ¿Cómo vas? ¿Ya avanzaste del do? Te voy a ratito, Juana. Vamos a seguirle, Macarrón. Ah, sí, una, dos, tres. Vamos a seguirle. Mi papá estaba muy orgulloso diciendo que había conseguido una casa y resulta que es la casa de tus abuelos. ¿Pero qué tiene de malo? Esa casa es muy bonita. Sí, Rafa, pero es que ese no es el punto. Y mi mamá tiene razón cuando le dice a mi papá que estamos viviendo de la caridad de tu familia. A ver, Isa, no digas eso, por favor. Ustedes harían lo mismo por nosotros si hubiéramos perdido todo. Yo lo único que quiero es irme a Italia contigo y tener por fin paz. Bueno, falta poco para eso. No te preocupes por nada, por favor, que yo siempre te voy a proteger. Rafa. Amor. No me vayas a dejar nunca, ¿eh? Te necesito mucho. Patrón, la chamaca salió en su hiriegua y creo que va camino vio abajo. Yo ya estoy llegando al río. Agárrate la camioneta y espérame en la carretera. Yo voy a buscar a Fernanda. Bueno, ¿quién no prefiere que le ayude? No. Esto es asunto mío. Rigoberto ya se te salió de las manos, Isa. Si no llegamos a tiempo, le hubiera contado todo a Rafael. Ya sé. Por eso hablé con Beto. Le hice creer que podíamos seguir con la nuestra solo si no me echa bajo mi boda. ¿Y qué dijo? ¿Qué sí? Porque o lo hace o se olvida de mí para siempre. Debe quererte mucho para aceptar solo recibir las sobras. Sorry, amiga, pero eso es lo que le das. Pues cuando me vaya a Italia no le va a quedar de otra que olvidarme. Pero Angie, mientras, ¿puedes hablar con él para que sigan con el juego de que ustedes tienen onda? Isa, no creas que me hace mucha gracia esa imagen que Rafael tiene ahora de mí. ¿Ya oíste lo que me dijo? ¿Me vas a ayudar? Sí, pero tú también ayúdate y aclara tus sentimientos antes de que cometas otro error más grave. ¿Qué haces aquí? Sabes perfectamente que tienes prohibido entrar a mi cuarto. Vine a darte mi apoyo. Ya sé que Rosalina se te está poniendo muy difícil por culpa de Miriam. Debes sentirte muy solito. ¿Es que? No, no, no. No estoy para tus juegos. Ahora sí no, Candela. Pero si esto es solo para que los dos nos relajemos. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a enterar. Sí, 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 pero soy... No, 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 no. Porque dijiste eso mismo hace tres años. Y ya viste lo que terminó. ¿Estás seguro? Porque a Piero y a Miriam los escuché allá afuera. ¿Quieres que me vayan saliendo de tu cuarto? Lástima que seas tan bonita. ¡Vamos! 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 ¡No se me vaya a morir! ¡Táquilo! ¡Eso! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está sangrando muchísimo! ¡Ahí está! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí está, ahí está, va a estar bien. ¡Eh! ¡No se vaya, venga, no se duerma! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Reaccione, acá está! ¡Oh! ¡Gabo! ¡Oh! ¡Despierte, hombre! ¿Estás bien? Sí. ¡Estás sangrando mucho, Gabo! ¡Estás sangrando muchísimo! Nos vamos a llevarlo al hospital antes de que se desagre. ¡Vas por la camioneta, ándale! ¡No, no, no, olvídate en la carcacha! ¡No hay tiempo, no hay tiempo! No te asenté ya, entonces. Espérame. No puedo hablar ahora. Déjame tu recado. No te asenté ya. No te asenté ya. No te asenté ya. ¡Suscríbete! No, 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 siéntame. ¡Ya! Pa, ya estoy aquí. ¿Para qué me necesitas? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué hace Candela aquí? Uy, no, 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 olvídalo, no es mi asunto. No, 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 no te vayas. A ver, no te vayas. Ni creas, ni creas que yo te voy a estar haciendo el paro para que no te cachen. ¿No es personal, Candela? En esta casa todo es personal, México. Quédate, por favor, con nosotros hasta que Miriam venga a buscarte. Y tú que eres muy sabio le vas a decir que quieres que todos hagamos las paces. ¿Todo esto es porque no puedes echar a Candela de tu cuarto? ¿Ves? No solo eres sabio, hijo, sino también muy perceptivo. Y tú eres experto en meterte en problemas, papá. Con ese corazoncito de pollo no vas a arreglar nada. Además, ¿por qué vendría mi mamá a buscarme aquí? Porque yo la llamé. Para... ¿Para qué quería que viniera, hijo? Este, porque... Pues quería que ustedes tres hicieran las paces. Por eso los junté aquí. ¿Si te lo dices? Qué bueno que quieras la paz mundial, hijo. Pero las cosas que pasan en esta casa son de otro planeta. Así que olvídate de pacificarnos. Ok. Todo salió muy bien. No hay nada más que hablar. Te puedo decir, Candela. Gracias por tus buenas intenciones, hijo. No, no, no te preocupes, papá. De todas maneras, muchísimas gracias por prestarme tu camioneta para ir al pueblo. Aguas, aguas con la cabeza. Ahí va, ahí va. Fue una suerte que pasara por aquí. Se lo trae mi patrón. Me mandó un mensaje diciéndome su ubicación para que yo lo ayudara. Y quédese él por estos rumbos. ¿Qué? Eso luego lo averiguamos. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Lo importante ahora es llevar a mi patrón al hospital. El ángel todavía está muy lejos. Tomás con cuidado. Señorita. Gracias. ¿Qué hacía ese hombre en las tierras del rancho? No, más bien, ¿quién le habrá disparado? Eso si el balazo era para él y no para ti. Oh. Juana. Hasta que llegaron, hijos de mi pesar. Nos tenían bien angustiadas, oigan. Escuchamos muchos balazos y como no contestaban el celular, pensamos lo peor. Creí que era mi padrastro que vino a hacerte baño. Tranquila. Tranquila, no sé qué pasó. Parece que querían matar un ganadero o algo así. Ahora, ¿y lo consiguieron? No, pero se cayó con la pata agujerada. Casi se ahoga, ¿eh? Pero aquí la Fernanda lo salvó. Ya lo había visto antes. Me había felicitado por ganar las carreras y... me ofreció trabajo por correr sus caballos. ¿Y vino a verte? Pues, si quería hablar contigo, hubiera tocado en la casa, ¿no, Fernanda? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Me dejan! ¡Mi padrastro se está desangrando! ¡Hay un balazo en la pierna! ¡Ayúdenme! ¡Acá! ¡Ayuda! ¡Ya! 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 No, no, que me vayas diciendo ayer, patrón. ¡Ay! ¡Llévenlo! ¿Qué fue? No sé. ¿Quién fue? No sé, patrón. No sé, pero... Ay, ya se volvió a desmayar. ¡Ay! ¡Llévenlo! ¡Sálvenlo, por favor! ¡Sálvenlo! ¡Ay! ¡Ay!